Hoy tenemos unos invitados muy especiales en nuestro plató, acaban de llegar de Málaga, han venido pues para presentar muchas cosas y para hablarnos de su grupo en sí que se formó en el año 2011, según yo me he documentado un poquitín, pero ellos están aquí para hablar en persona, ellos son un grupo de 5 son los componentes y bueno realmente son jóvenes llenos de energía y bueno que son unos grandes artistas, así que vamos a darles la bienvenida, es el grupo Malacayú, bueno ya sabéis todo que Malacayú viene de de la población fenicia que hubo en Málaga y que ya bueno pues ahora es Málaga, pero que realmente es el nombre, si ellos me corrigen porque a lo mejor el nombre ellos se lo han puesto por otra cosa, pero vamos, me parece a mí que no que siendo de Málaga, ya no sé Malaca, tienen que ser unos malaiños, pues con muchas gracias, muchos saleros, bueno pues bienvenido, muchas gracias, Malacayú, que además nos lleve ahí las camisetas y todo, que son chulísimas, son monísimas las camisetas que os representan y vemos también la definición de Jamaica, o sea que ya para empezar, aunque sí que vamos a hablar de todo un poco también del nombre de la música que hacéis, porque Jamaica también es muy genérico porque incluye mucha música, entonces también hablaremos de vuestro estilo y todo, pero primero vamos a dar comienzo por los cimientos, que es por presentar a estos grandes artistas, así que vamos a empezar si te parece, por el que tenemos en la de la punta de la mesa que es Carlos, ahí con el teclado, ¿no Carlos? ¿qué tal? ¿cómo estás? Bienvenido al espacio de televisión. Muchas gracias, pues sí, soy el teclista de Malacayú y venimos tocando de hace tres años, de 2011, y nada, yo soy el teclista, bueno me ha dado por ahí. ¿Qué te gusta, o sea, los instrumentos, los has estudiado o eres el teclado? No, 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 no lo he estudiado en conservatorio, pero me gustaría aprender un poquito, un poquito más. O sea que sí que piensas seguirte formando, ¿no? Sí, sí, es importante, es necesario también, para nosotros y para todos. Bueno, y también pues presentamos a Antonio, que es bajista. Antonio es el bajista del grupo Malacayú y aquí venimos a hacer una entrevista para ustedes. ¿Y lo de tocar el bajo también lo tenías claro desde el principio? Y lo del bajo, sí, yo más bien siempre he estado al principio de la guitarrita, como siempre, pero sí, después enfocado un poco más el bajo y ahora estamos aprendiendo, enfocándolo un poquito más en serio, llevándolo a otra escena más profesional y, bueno, muy bien, poco a poco y ahí estamos liados. Bueno, y también pues está Edu, que me han dicho a mí que tú eres que lleva la batuta, ¿no? Bueno, más o menos, más o menos, la verdad es que todo el mundo colaboramos mucho en el grupo, pero sí es verdad que hay veces que hay que dar un poquito la acción y el movimiento y vaya, yo estoy muy orgulloso de poder eso, estar ahí viendo las oportunidades y buscando cosillas y vaya, somos una piña, la verdad que sí. Y con la batería, mi instrumento, la batería. Con la batería, no tuve yo nadie, exactamente. Exactamente, la verdad. Pero tenías claro que era el instrumento que tú querías. Sí, la verdad que sí, porque estuve un tiempo probando el bajo con mi amigo Antonio y la verdad que también me gusta, pero lo que es el ritmo de la música y llevar el corazón del ritmo, la verdad que es lo que me llena a mí. Y muy contento, vaya. Y faltan dos componentes más, que aunque no estén, pero lo vamos a mencionar, quién son, qué instrumentos son los que... Pues mira, falta nuestro guitarrista Camilo, que está ahora mismo trabajando, y nuestro cantante Nacho, que ahora mismo también tiene compromiso con los estudios, pero bueno, aquí estamos en representación de Malacayú. Bueno, pero que vamos a escuchar la música todo el tiempo, la vamos a tener de fondo, que es la música de su nuevo disco, que vamos a hablar también, por supuesto, de él y un poquito de todo. Y ya pues hemos hecho las presentaciones oficiales, ¿qué os parece? Pues si hablamos también, para que la gente os conozca, de cómo he formado, cómo fue encontrarlo. Bueno, yo sé que algunos son hermanos, pero que otros se incorporaron después, no sé, ya os conocí ahí. O contar un poquito cómo se forma el grupo. Yo lanzo la pregunta y el que la quiera responder, el que la responda. Pues como bien has dicho, como somos hermanos, pues desde chicos nosotros siempre hemos tenido ese contacto con la música, siempre hemos estado juntos en ello, ¿no? Y después pues con Nacho, el cantante, el vocalista, yo estaba de pequeñito con él en el cole, ¿no? Y con él pues siempre hemos cantado, hemos hecho cositas y siempre hemos estado unidos desde pequeño, ¿no? Y bueno, la última comparación realmente fue Antonio, que también nos conocemos desde pequeño, pero fue como algo más de vista, ¿sabes? Que no nos conocíamos realmente. Y hasta que conocimos que sabíamos que toca el bajo y tal, pues ya nos juntamos y vimos que hacíamos buena piña. Claro, bueno. Y Camilo, que vino de Argentina. Bueno, por supuesto. Nuestro guitarrista de Argentina vino y se sentó en La Cala, donde nosotros somos, lo conocimos y desde chicos, vaya, compartimos ratos de fútbol y de ahí fue surgiendo pues las ganas de tocar y cada uno, pues bueno, se fue definiendo los instrumentos, ¿sabes? Y esa fue la cosa. Lo bueno es que cada uno, pues nos llamaba la atención un instrumento y el hecho de cada uno, venga, pues vamos a probar. Y fue saliendo natural, fue una cosa muy orgánica. El tipo de música lo tenéis también definido, cada uno se cantaba por otro estilo y al final como os ponéis de acuerdo para ser un tipo de música y seguir pues hoy por hoy, pues muy bien. Y ahora contaremos todo el recorrido que lleváis en tan poco tiempo. Nuestro estilo común realmente es el reggae, ¿no? Es lo que nos gusta, música caribeña, ¿no? Es jamaicana. Pero sí también tenemos influencia, por ejemplo, Camilo, también, tenemos influencia también de rock, no sé, a él le gusta también otro estilo de música, nos gusta toda la música, ¿no? Porque no nos puede gustar solo el reggae, sino no... Hay que nutrirse de todo. ¿Te gusta también flamenco? ¿Tienes flamenco, claro, es normal. Aquí es donde somos, ¿no? Con influencia de flamenco. Me ha gustado, decía también antes un poquito flamenco, siempre para los amigos y eso, ¿no? Y un día apareció un muchacho y me lo enseñó, me enseñó esta música y la verdad que me enamoré de ella. Y desde entonces, pues, ahí estoy metido. ¿Y tenés estación en el público en general o está determinada por un tipo de edad, por un público diferente o realmente podéis decir que es para todo el mundo? Para todo tipo de público. Nosotros lo notamos porque, bueno, sabemos que es una música que está muy clasificada y por un lado tiene también mala publicidad en el tema de que lo asocien con la marihuana y este tipo de prejuicios que siempre están ahí. Pero nosotros la verdad que lo contento que estamos de demostrar que es una música alegre, que tiene crítica asociada, que es lo que está pasando ahora mismo. Y nosotros lo llevamos y en los conciertos vienen, vaya, personas de todas las edades. Nos vienen personas mayores que vienen con sus niños, los niños lo escuchan. Y la verdad que a nosotros es un gusto ver que les gusta tanta gente y todo el mundo contento. Se comparte ese momento. En ese momento no existen edades. En ese momento el público está a una y se nota la energía del espíritu de la persona. Y muy contenta, ¿verdad? Nosotros que soy buenísima porque empezaste en el año 2011 y ya estamos en el 2014, que casi acabamos de empezar el 2014 y las de cosas que había hecho, los recorridos, porque habéis estado en Galas Benéfica con la Asociación Ángeles de la Noche de Málaga, habéis participado en un concurso, en festivales y ese recorrido me gustaría mencionarlo desde el año 2011 que comenzaste y de ahí yo creo que de esos concursos que ya sacaste y el disco. Pero bueno, contadme cómo ha sido todo el recorrido, desde los comienzos, de dónde habéis participado, los premios que tenéis para documentarnos más acerca de estos grandes artistas. Pues el recorrido realmente comienza haciendo conciertos y con las ganas de mostrarte al público. Y ya una vez que te vas metiendo en el tema de los conciertos, pues vas viendo oportunidades, vas aprendiendo y dices, bueno mira, un concurso, nos presentamos. Y ahí pues fuimos entrando, nos presentamos a uno en Casares, que estuvimos la verdad que el año pasado, en el Pileta San. Sí, el Pileta San. Y muy bien, la verdad que no conseguimos ganar, pero bueno, es una experiencia y muy bien, lo pasamos bien. Después el siguiente que nos apuntamos fue el de Playon, que se organizó en la cochera Cabaret. Y mira, la verdad que fue una alegría porque... Y la verdad que siempre nos hemos tomado bastante en serio, por eso yo creo que también llevamos ese empuje, ¿no? Que, como que nos ponemos a hacer algo y lo tomamos en serio y creo que entre todos hacemos una piña y entre todos sacamos una idea buena y está fluyendo, la verdad. Y está funcionando. Y está el público ahí también que nos apoya. Que nos apoya sin producción, la verdad. Y por el público también se nota que todos estos logros vienen gracias al público, porque por muy buenos que seamos, si realmente no tiene afectación o la gente no le gusta, y nosotros seamos unos virtuosos, eso no indica nada. Y bueno, ganamos ese, el de Playon. Es el más importante quizás, ¿no? De vuestra carrera. El primero, ese fue el primero y fue una alegría que vaya, nosotros estábamos ese día... Increíble. Vaya, súper bien. Eso da ánimo para seguir también, ¿no? Porque cuando venga a la gente le gusta, pues también, oye, te da más fuerza, ¿no? Totalmente. Es como una inyección de energía, ala, vamos a continuar. Y aparte, el premio son cinco canciones que estamos grabando en un estudio profesional y ahora mismo estamos terminando esas cinco canciones, que a ese proyecto lo estamos sumando otras canciones que estamos componiendo y la idea de tener un disco igual que tenemos este, que es el primero. Ese ha sido el primero y ya haciendo otro, un nuevo disco. Exactamente. Este es el que se llama Las Olas de Cambio. Este es Olas de Cambio, este que está sonando, ¿verdad? Olas de Cambio y ahora estamos trabajando en el nuevo, que es un LP, porque este tiene seis canciones, que es un EP corto, y ahora trabajando, pues, para tener diez o doce canciones y con muchas ganas. Que la gente, la verdad, que lo está pidiendo. Quiere más canciones y, bueno, ahí estamos. La verdad, que soy divino, no solamente como profecionales, sino ya como personas, ¿no? Porque he estado mirando cosas vuestras, ¿no? Y preguntaba cuál es vuestra filosofía y decía ayudar y ayudarlo. Y sé que con los viajes de la noche también estáis haciendo cosas muy bonitas. Sí, la verdad que ahora mismo estamos un poquito más dejados, pero sí, pero hemos colaborado y la verdad que todo lo que se puede hacer, ¿sabes? La música, lo bueno que tiene eso, que es una persona y si podemos ayudar, cómo están las cosas, pues la verdad que por nosotros es encantada, vaya. Bueno, pues hablamos del disco que sale. ¿Cuál qué año ya surge el disco, este nacimiento del disco cuando nació? Esto fue hace un año, hace un año que estábamos grabando, ¿no? Sí, sí. Alrededor. ¿Y de cuántas canciones se componen? De seis canciones. Estos de seis canciones. ¿Y qué temas son los vuestros? ¿Habláis de amor, de desamor, de protesta, de contadme el contenido de las letras? Hay un poco de todo, hay un tema que sí es de amor, que es cada vez más lejos, pero también tenemos temas de reivindicación, ¿no? De cambio social como Mubo, que la gente se mueva, que luche por un cambio, ¿no? Y bueno, mejor prefiero que la escuche y que haga un liste. También hay una que para la educación, que es la de los niños, que la verdad que también como están las cosas y las tecnologías, lo que se usa, nada más que estamos pegados al móvil y a las pantallas, pues también por un cambio, ¿no? Es el disfrute de la juventud, pero que parece que se pierde un poquito. El deporte, los mando de... Sí, el deporte táxi. Y hay que fomentar la música, tenéis ayuda, o sea, veis como los ayuntamientos colaboran, participan, realmente tenéis, o veis, ¿no? Veis las instituciones y tal que apoyan la música, apoyan a los jóvenes. Bueno, algo, puede ser algo, pero nosotros también es que ahora, el tiempo que hemos nacido como músicos, la verdad que no hay tanta oportunidad. Yo sé que de otros músicos más veteranos que nos han comentado que había otro tiempo que había más cosas, más movimientos. La cosa, pues, no se nos ha pillado un momento un poquito más malo, pero bueno. Pero también por la crisis, digo yo, ¿no? Se supone. Porque como dices, Edu, que antes había más movimiento, más presupuesto para todo, más festivales incluso, más meneas, ¿sabes? Sí, pero bueno, que a la gente hay que darle también actividad, mirar los romanos con el circo, que tenía que tener la gente activa también, y me voy a poner tantos problemas, pues precisamente es cuando llegué aquí a reivindicar eso, que es para que la gente se olvide de los problemas y vean conciertos bonitos, con gente joven, con ganando a hacer cosas, y esa es la esencia, así que un llamamiento, un llamamiento. Un llamamiento, un llamamiento, por favor. Un músico con ganas de tocar, la verdad. Con ganas de tocar y trabajar, y claro. Y luego es porque nos ha hecho un poquito una mano. Pero bueno, el verano pasado estuvieron en Estepona, y se ve que eso lo organizó... ¿Qué está la experiencia de Estepona aquí al lado? Muy bien, la verdad, la gente, la verdad. La verdad es que el alcalde lo está haciendo muy bien, tenemos que tener un alcalde estupendo. Sí, lo llevaba, lo organizaba un... un sistema de reggae, que se llama Mufayazán, y se puso en contacto con el ayuntamiento, y ya me imagino que lo organizaron todo, y la verdad, la noche salió muy bien. Nosotros muy contentos, y hubo más o menos como mil personas. Sí, bastante personas. Fue como la primera experiencia con tanta gente en el público. Muy bonito. Bueno, qué estupendo. Bueno, también las redes sociales, es como llevándonos de las redes sociales. Las redes sociales... A tope, a tope, porque no queda otra. Exacto. Bueno, a ver, si nos vea alguien y tal, en YouTube y tal, y nos lance aquí. Las redes sociales, vaya, todos los días. Vosotros estáis poniendo cosas vuestras... Las redes sociales, que no queda otra. Sí, y el club de fans, que llegan, ¿tenéis ya un club de fans vuestro? Eso es una maravilla. Cada día aumenta, vamos. Es una maravilla, la verdad, Elena. Es algo más contento que era. Mira, las redes sociales pueden entrar poniendo Malakayud, que es el nombre del grupo, ReggaeBank. Conforme lo ponga Malakayud, ya tiene que salir en Facebook. Le puede dar me gusta y ya seguir la actividad. Nosotros ponemos lo que son, bueno, los conciertos que vamos, las fechas y todas las cositas que van surgiendo. La verdad que hacemos un llamamiento a todas aquellas personas que quieren conocer un poquito más del grupo y eso. Aquí estamos, Malakayud. Es que ya que estáis, me tenéis que hablar ahora de vuestra gira 2014. Bueno, eso lo veo, es la que viene ahora. Contar de todas las cosas, vuestros proyectos y todo que tenéis en puerta. Primero empezamos por Francia. Ahí está. Tenemos la final europea. Gracias a haber ganado, bueno, vamos a empezar de cero, ¿no? Sí, vamos a empezar de cero, Pisa. Aquí nos presentamos un concurso de un festival de reggae que se llama Rototón, ¿vale? En Benicassim. Y organiza un concurso de bandas en la cual nos presentamos y quedamos primero en la votación. Entonces fuimos a la semifinal en Granada. Y allí participaron dos grupos más y la ganamos. Ganamos la semifinal en Granada y eso nos dio la opción de ir a la final europea que es en Francia, en Burdel, el 8 de junio. Y bueno, con el premio de hoy ganado en Granada pues ya vamos a tocar a Rototón que eso para nosotros es lo primordial. Que con eso ya vamos, estamos muy contentos, la verdad. Y la final europea pues es para tocar un escenario más grande que es el escenario principal de él. Sí, es una maravilla. Eso para la gente que no lo sepa, realmente Rototón es el festival de reggae más grande, así por decirlo, de Europa. Y organiza ese concurso de banda que nosotros no escribimos. El año pasado estuvimos, pero no tuvimos la fortuna. Este año hemos entrado, hemos presentado un show con fuerza y con ganas y ha venido un autobús de Málaga con 50 personas llenos a apoyarnos, a dar energía y al final pues hemos ganado. Y ahora tenemos la suerte de que estamos en la final europea y por haber ganado este premio tenemos una gira por España que vamos a ir donde vamos. Vamos a Galicia. ¿Y cuándo la empezaste? ¿Cuándo comienza? En julio. En julio está la gira. O sea, que ya mismo ha tenido un puerto también. ¿Y cuál es el recorrido que estaba te interrumpido? Me ibas a ver si te interrumpí. En Galicia tenemos, ¿no? Sí, en Galicia tenemos. En Santander. Santander, León. León. Vizcaya. Y Benicassin. Y Benicassin. Bueno, y en enero del año que viene tenemos también Granada. En Granada tenemos en enero. En el Star Zone, ¿no? O sea, ya tenéis para el 2015. Ya, la gente, cosas en la agenda. Pues eso es estupendo, ¿no? Es increíble. Bueno, y más cosas, contadme. Yo sé que tenéis muchas cosas que contarme. Bueno, ahora, estamos también inmersos en un concursillo que estamos con los votos porque nos da la posibilidad de tocar en París. Y la verdad que somos un poquillo pesados pero porque tenemos una ilusión de ir a París, ¿sabes? Entonces, el primer grupo de España pasa con los votos. Lo que pasa es que ahora vamos los segundos. Y estamos ahí todos los días insistiendo. Pues se puede votar todos los días. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Contadme porque hay que explicarla. Hay que tomar nota porque hay que apoyar a estos jóvenes que son encantadores y que son muy profesionales y lo hacen muy bien. Así que estos artistas vamos a ponernos ya la onda para ir ya poniendo... Por el concurso este va por votos. Es un poco pesado para la gente porque hay que votar todos los días. Todos los días hay que votar y todos los días suben los votos y van acumulando votos. Y la verdad, pues, quien pega más votos es el que queda primero y el que va a París. Y por eso es la constancia de todos los días por Internet, por las redes sociales, mandar comunicados a la gente... Eso, pero votar dónde y tal para que no... Sí, exactamente. Yo creo que la manera más simple, porque se puede entrar por la página que es Eurocontest, pero a lo menos es un poco más complicado. Lo más simple es entrar a Malacayú y ya nosotros, ya en lo que es las primeras publicaciones, tenemos exactamente el link a donde hay que dirigirse para votar... A vosotros hay un enlace y ya... Lleva otra vez a Malacayú y ahí está el enlace y se vota. Y cómo se vota. Hay un enlace que nada más que tú le das un clic y ya se ha votado automáticamente. Y ya está, pero no hay que poner ni me gusta, ni nada. Nada, es simple, lo hemos hecho simple. Un clic. Y todos los días a ticlear. Ahí claro, exacta vez que... Y voto por Dios. Las tías al 10 de mayo, que si arremontamos, yo qué sé, a ver... A ver, aquí un llamamiento hace aquí en Malacayú el clic, ¿vale? Señores, un botito ahí, todos los días. De todos los días. Que nos vamos para París. No, os veo con el WhatsApp todos los días recordando a todo el mundo, ¿no? A ver, con los WhatsApp todos los días recordando a todo el mundo. De hacer música, de tener nuestras canciones, componer, ensayar, tocar y llegar a la gente. Que para nosotros eso es lo que nos llena. Y encima ahora tenemos la oportunidad de ir a esta gira española, ir a Burdeo. Pues se nos abren muchas puertas y nosotros pues muy orgullosos, ¿sabes? Que a lo mejor sí es verdad que es un estilo de música. Que a lo mejor no está muy... Todo el mundo no está al tanto. O a lo mejor tenemos esta posibilidad que somos malagueños y hemos llegado a este concurso europeo. Y no se ve o no se aprecia, pero nosotros queremos darle movimiento. Que estamos luchando por nuestros sueños. Y a día de hoy va muy bien, vaya. Estamos tomando una alegría. Y vamos a presentar a España allí en Europa. La buena tierra que en Málaga nos va a dar como artista, por lo mejor, ¿eh? Vamos. A lo largo, a lo largo. Y bueno, también me gustaría saber vuestras influencias artísticas. Bueno, imagino Bob Marley, por supuesto, ¿no? Pero ¿qué otra influencia tenéis en vuestra manera de tocar o de hacer música? En muchos más grupos de reggae, también de la época de Bob Marley, como Jimmy Klee, Peter Tosh, Fablondi, que de hecho lo vamos a ver ahora en el Rototón, en este verano lo vamos a ver. Y muchos artistas, ¿no? Muchos artistas de reggae, también diferentes músicas, no sé, de Tom Pop, como Antonio dice también Flamenquillo. Realmente, no sé, yo me nutro de todo lo que puedo, ¿sabes? De toda la buena música. Se lleva mucho esto de fusionar. Fusionamos flamenco con... Sí. Fusionamos no sé qué. ¿Cómo vi vosotros estas fusiones musicales? Yo todo lo que sea música, la verdad que lo veo bien. ¿Y funcionáis vosotros? ¿Vosotros le hacéis también, como cuando me decían los diferentes tipos de música, hacéis también un tipo de fusionar el flamenco con...? En nuestra banda, o sea, realmente en nuestra banda, ahora mismo no hemos probado eso, ¿sabes? Pero... Se puede ver los matices, pero no es una fusión clara, ¿sabes? Se puede ver que cada uno le puede tirar más... Bueno, nuestro guitarrista es más rockero. Y a la hora de puntear o eso, pues se puede notar lo que son las influencias, pero realmente no tenemos un... Nos gusta más el reggae y por lo menos es lo que intentamos hacer, ¿sabes? Pero sí, él también tiene otro grupo y también hace... También fue un equipo de fusión con Dani, después Girola y Fabri. Oye, tenéis que hacer alguna actuación aquí en Marbella y que he buscado aquí algo para que vengáis... La verdad que sí, nosotros ya nos encantaría. Y si vos no está al lado, o sea, que si hay algo en el ayuntamiento de este programa, me avisáis. Y si no, pues aquí a ver si hay oportunidad de que os escuchemos las ferias en junio, con lo cual tenéis que machacar el ayuntamiento. No está cerquita, no está cerquita ya. Nosotros estamos abiertos a lo que sea. Ya tendréis que ir mirando, a ver, para actuar. Y con nosotros encantaba, ya estamos abiertos, pueden contactar por el Facebook o... Exactamente, también, muy importante. O si quieres que deje yo un número de teléfono... También, sí, porque además en internet está puesto que lo he visto yo, que está puesto, pero vamos a recordarlo y así lo ponemos también en pantalla. Vale, perfecto. Y la página vuestra está para que os visite y se ponga en contacto con vosotros. Así que vamos a finalizar con los datos para que todo el mundo tome nota de ello. Vale, vale. Bueno, como os comentaron, pueden seguir por el Facebook y también un número de contacto puede ser 666 2033. 666 2039 86. Pueden llamar en cualquier momento y bueno, lo que sea una actuación o algo privado, lo que sea. Nosotros estamos abiertos a diferentes tipos de actuaciones y con muchas ganas e ilusión, vaya, todo lo que surja, la verdad que nos cogemos con mucho cariño y muy contentos. De verdad que me ha bien encantado, de verdad que me gustaría que vinierais a Marbella a ver cómo hacemos en alguna gala. A nosotros nos encantaría todavía. Muchas gracias, yo también. Así que de verdad, muchísimas gracias a Carlos, Antonio, Edu. Ha sido un placer. Muchas gracias, Elena. Y que sigáis con vuestros discos, con vuestros proyectos y que ojalá algún día solo viváis de la música y ya estéis preparados y fuertes para hacer giras por todo el mundo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a vosotros. Vamos ahora a hacer una pausa, nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.